Y sumamos a Martín Ciccioli porque también tiene que ver con la crisis, la historia que vas a ver ahora, pero que empieza en departamentos de gente casi millonaria. Sí, y que empieza a ser tendencia, porque son las familias que dicen este país no tiene solución, esto no da para más, tienen hijos chicos y en vez de esperar que sus hijos terminen por ahí estudios secundarios, se van ya directamente y no dejan el departamento de Argentina listo como para volver cada tanto. Lo desmantelan, lo desarman, lo dejan en venta. Lo hacen plato. Sí, y están todos de remate, todo lo que tienen está de remate. Esta historia arranca en un departamento, en un piso en Libertador. De un palo 200. Un millón 200 mil dólares. Y termina tal vez en un barrio más humilde donde lograron acceder a eso porque lo compraron por internet. Porque venden absolutamente todo, hasta la compactera también. A ver. Vamos a ver. Estamos en una de las zonas más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires, Libertador, a la altura del Rocedal. Muchas familias que se van de la Argentina, que viven en departamentos cotizados. Los que buscan oportunidades bien lejos, generan que otros que se quedan acá, las tengan bien cerca. Contamos muchas veces la compraventa de los barrios de los ropabejeros. Hoy es compraventa de la sociedad alta y puede tener un precio bajo. Queda solamente a pared pelada. Hoy es porque la gente se está yendo del país en busca de una mejor opción de vida. Por una cuestión de modalidad de pandemia, nos mudamos al online y lo hacemos por Telegram. Julio, no es una mudanza. Es que todo esto va a un remate, todo el mundo puede entrar a comprar. Y todo esto que vos ves acá, que parece un ambiente selecto, puede terminar en el cono urbano en los lugares más impredecibles. Uno imagina que aquí son todos objetos de valor, que el sillón es un tremendo sillón. Entonces cuando vos lo trasladás desde el frente del Rocedal al remate, es un sillón más. ¿En qué cambió en el último tiempo el trabajo de ustedes? Hoy es porque la gente se está yendo del país en busca de una mejor opción de vida. Todo el mundo se está yendo, literalmente. Al tener tanto desfasaje económico, empieza a primar el tema de la seguridad para la gente de acá. No se sienten seguros, por eso es que se van. Buscan países que sean más estables. ¿Cuando ustedes entran acá, hasta la biblioteca se pueden llevar? Todo, absolutamente todo. Queda solamente a pared pelada. No hay manera de abrir dónde está el whisky. Cristian, vení. Cristian es tazador. Hola Martín. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿De acá las bebidas viajan también? Sí, algunas bebidas se comercializan. Si están cerradas mucho mejor, obviamente el whisky. Cuando pasa mucho tiempo, hay mucha gente que lo prueba, lo cata. Sí, claro que sí. ¿Querés que lo llame al Coco Basile para preguntarle cuánto sale esto? Sí, si se acuerdan, puede ser. ¿Cuándo cotizas, Cristian, arrancás de un piso accesible, popular? Consultas, las cotizaciones las hago en base a nuestro mercado. Mi trabajo comienza con la tasación. Primero me llaman, se comunican conmigo. Yo voy al domicilio y hago la tasación de todo lo que el cliente quiere vender. Y bueno, en base a eso va a haber una tasación en líneas generales de todo el departamento. Acá tenemos todo lo que es juegos de vajilla. Sí. En algún otro momento, los juegos de vajilla eran... No, estos son los de la abuela. Eran intocables. Están pro minimalistas, no quieren acumular vajilla. La gente de antes, yo voy a muchos domicilios que tienen armarios abarrotados de vajilla. Tenés que saber un poco de todo, vos tenés que ser un todólogo en cuanto a... Saber de vajilla, saber de florero, saber de... Sí, es que aprendemos día a día también, como un montón de cosas. No menos de cuantos artículos creés que te estás llevando de acá. Desde la tacita más insignificante hasta el super sillón. Calculo que serán mil, mil quinientos, a ojo te lo digo. Seguimos recorriendo con Cristian los distintos ambientes de este super... ¿Qué departamento? Departamento, ultra de luz. ¿Tenés un RIC así para consultar, viste, con el reality de Estados Unidos? Para ver si es verdadero o falso. Sí, sí, siempre hay alguien que esté especializado en los diferentes rubros. Y generalmente el que tiene esa data es la gente con muchos años en esta profesión. Uy, se están llevando a la mesa. Esta es para la nueva temporada Mirta. Es impresionante, ¿eh? Te veo con cara de estrés. ¿Qué pasó con la mesa? No, 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 da el giro en la escalera. Estamos viendo cómo lo solucionamos. ¿Estamos en un piso? Décimo. Décimo. Hacen sol, olvídate. No. ¿Vos a tener que fraccionar la mesa o querés que te esperemos abajo como tipo de los bomberos cuando se tira alguien? No, vamos a ver si la fraccionamos. Hola, Rodri. Tengo una duda sobre acá una pieza que te acabo de mandar por WhatsApp. No sé si la viste. Sí, la pude ver. ¿Qué opinás vos? ¿Es una maceta o es una pecera? Eso es una pecera cantón. Es oriental. Son valiosas, son lindas. Historias de la Argentina, imprevisible. Podés pasear el busín, podés regar las flores del jardín. Y tenés decidido a no vivir, vas acá. Y del edificio de Palermo llegamos a este depósito en Villa Urquiza, donde nos vamos a reencontrar con muchos de los muebles y objetos del cotizado departamento. ¿Cómo estás, Martín? Departamento. Rodrigo. Te invito a que des una recorrida. Vas a encontrarte todo. Llegan acá, así como llegan, la mercadería se saca unas fotografías. Se lotean, lo que nosotros llamamos lotearlo, y ya se están rematando vía Telegram por una cuestión de modalidad de pandemia. Nos mudamos al online y lo hacemos por Telegram. Estamos en una subestada. Ahí tenés una notificación. Esto está pasando en este momento. Tenemos lote nuevo, 6.55 placar. ¿Qué pongo? ¿Querés que pongo algo? Es un placar, 6.000. 6.000. 6.000. Arrancamos con eso. 6. Empezó. Eugenio le puso 6 y Norma le puso 6. ¿Puede marcar? 6.500, 6.500. No, porque este no es en... 7. Estoy subiendo, mirá, traigo suerte. Tremendo duelo entre Eugenio y Norma. Eugenio ya está en 9. Norma quedó en 8.500. Tenemos 122 personas en línea en estos momentos de los 1.620 miembros. Norma no aparece. Nadie supera. 1, 2. Para darle dinámica ahí. Bien, bien, bien. Esa dinámica es la que le dábamos nosotros en el presencial. Ahí está. ¡Vendido! Es impresionante la cantidad de muebles, de sillas. ¿Cuántas casas desarmadas hay acá? Uf, cantidades. Cantidades y tené en cuenta que esto es todas las semanas. La gente se está yendo y está trayendo la mercadería para subastar, que es una buena manera de resolverlo, ¿no? Acá tenemos dos tipos de heladera. ¿Qué conviene? ¿Querés algo económico? Ponle esta heladera. Es una heladera que va a valer 7.000 pesos, 8.000 pesos en el remate. Esta otra, que ya es otro nivel de heladera, mucho más top. Y ponle que la vas a pagar 15.000, 16.000 pesos. Cuando una heladera hoy no baja de 70, 80, 90. O sea, realmente es mucha la diferencia. Yo vendo con precio de remate y rematamos la de mercadería. Es impresionante esta historia porque sintetiza medio todo, ¿no? La crisis, los que se van. Impactante. La posibilidad de acceder, los que tienen un mango y de repente con esto podés comprar. La empresa, ¿qué es? La presencia de internet en las nuevas maneras de ganarse la vida de forma creativa. Remates que son muy, pero muy cortos, ¿eh? O sea, son 5 minutos. ¿Vuelan? Ahí lo vimos. 6, 7, 8, pum, 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 vendido. Y la desesperanza de familias argentinas que dicen no volvemos más, no dejamos pero ni los sillones, ni las sillas, nada. Porque los chicos tienen que tener otro futuro. Al revés.